Hoy en Viernes de Conocimiento, ¿Puedo cambiar el router de mi operador de internet? ¿Te has preguntado si es posible cambiar el router que te da tu operador para así sacarle más provecho a tu red? ¿O ampliar la cobertura de este? ¿Administrar el ancho de banda? Etcétera. Normalmente es una tarea tediosa ya que los routers del operador tienen una conexión en fibra o cable coaxial, por lo que no es fácil encontrar este tipo de routers en el mercado. Igual en caso de conseguirlo, para cambiarlo lo más seguro es que tengas que contactar al operador para que te permita los parámetros de configuración que usan y que este quede funcional. Lo más práctico es adquirir un router Ethernet que cubra tus necesidades y conectarlo en cascada al router del operador. Por la configuración no hay que preocuparse, ya que estos vienen con un asistente de configuración intuitivo que puedes gestionar desde tu dispositivo móvil o computador sin complicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!